¿Qué es lo que nos está preparando para atender a las personas que van a coronar a sus diferentes familiares? ¿Qué es lo que nos está preparando para atender a las personas que van a coronar a sus diferentes familiares? En vista de que es un día definado atípico por lo de la pandemia, ¿cuántas personas creen ustedes que se van a movilizar? En otros años, cuando no ha habido pandemia, hemos recibido entre 12.000 y 15.000 personas en los diferentes cementerios. Esta vez creo que por la situación de la pandemia, como reitero, puede ser que esto baje bastante, puesto que también hemos notado que algunas personas ya coronaron a sus familiares mucho más antes que el 2 y el 3. Por lo tanto, esas personas ya no van a ir. Y pues esperamos nosotros entre 3.000 y 5.000 en los diferentes cementerios, ¿verdad? Claro, no van a entrar al mismo tiempo todos. Vamos a dejar entrar 50 personas primero y 50 personas después para que no haya aglomeración de personas y, por lo tanto, expansión de la pandemia. Nosotros no tenemos a nadie que no quiera que le apliquen el amonio cuaternario, tampoco se resisten al uso de la mascarilla. Es más, si no llevaran, nosotros tenemos también para poder proporcionar, sí. También se les va a dar una puesta, ya tenemos atenciones como, por ejemplo, un cafecito, una galletita ahí para que puedan ellos, pues, degustarlas. Vamos a tener también áreas de descanso, así es que nosotros ya estamos preparados. Bueno, sí, estamos esperando muchas personas, personas que ya tienen más de dos siglos de estar siendo enterrados aquí en esta comunidad. Y nosotros estamos esperando, primero se está cumpliendo con el aseo, todas las medidas de seguridad, tenemos la gente de lo que es de Copeco, va a estar la gente de lo que es el centro de salud. Van a estar supervisando de que no haya mucha aglomeración de personas y van a estar personas fumigando y viendo que las personas vengan con su respectiva mascarilla y que reúnan todos los requisitos y el orden que se debe para que esté aquí las personas, esté, traiéndoles sus arreglos florales a los vecinos que hayan fallecido. Entonces, a par de estar la auxiliadora, que sí hay una bastante aglomeración de personas porque ella es la gente adinerada, aquí nosotros somos gente más humilde. Y entonces están las personas que venden arreglos florales y ellos, entonces, es una gran aglomeración de vehículos. Nosotros les pedimos a las personas de tránsito que por favor vengan para que pongan orden porque con los vehículos se arman cabos aquí. Y yo sé que estamos en tiempo de restricción de medidas para poder salir, pero sí, la gente va a venir y se va a venir porque solo en este año es el año que más hemos tenido entierros en esta comunidad. Hemos enterrado más de 40 personas, entonces ha sido un año récord debido a la pandemia. Entonces, nosotros lamentamos esto, pero sí queremos que las personas vengan con el orden que corresponde y que vengan aquí a hacerlo de la manera más tranquila, de que sepan de que va a estar abierto y que vamos a tener siempre todas las medidas de bioseguridad. Sí, estamos regidos bajo ellos, ellos nos dicen cuántas personas se pueden sepultar, solo se pueden sepultar tres personas del piso hacia arriba, del terreno hacia arriba, solo tres personas, ya no se puede más. Es un cementerio que está bastante lleno y estamos buscando la manera de cómo hacer otro cementerio porque esto ya va a caducar. Y estoy invitando a la gente para que venga a coronar a sus difuntos, para que venga a jarrar las tumbas. ¿Ustedes esperan que a pesar de que estamos en medio de una pandemia, pues las personas que tienen familiares enterrados aquí vengan a...? Sí, sí, yo les hago un llamado para que vengan y que no tengamos miedo, todo es tener todo, vender bien con cada cosa. Por favor.